Me clavaste la espinita dentro del alma con tus mentiras Me clavaste la espinita dentro del alma con tus traiciones Y ahora cuanto he sufrido por tu traición Y ahora cuanto ha llorado mi corazón Me juraste que bonita sería la vida que me darías Me juraba tu boquita que nunca, nunca me olvidarías Y ahora que no me quieres, me dejas apasionado Sin tu calor Me voy a sacar la espina para vengarme de aquel agravio Me voy a sacar la espina para calmarme del corazón Me voy a curar la herida que por tu culpa traigo sangrando Y quiero que sufras tanto para que pagues por tu traición Ay, mi vida que espino te traigo, me llega hasta el espinazo Me voy a sacar la espina para vengarme de aquel agravio Me voy a sacar la espinazo para calmarme de aquel agravio Me voy a curar la herida que por tu culpa traigo sangrando Y quiero que sufras tanto para que pagues por tu traición Y quiero que sufras tanto para que pagues por tu culpa traigo sangrando Y quiero que sufras tanto para que pagues por tu culpa traigo